Buenos días, os he dicho alguna vez que me encantan los lunes, vamos a ello. Desayunito hoy tostada con aceite y tomate, nos vamos porque como todos los lunes, ya lo sabéis, tenemos la preparatoria del Consejo de Gobierno en la Puerta del Sol con el resto de viceconsejeros, secretarios generales técnicos, terminamos la reunión después de media mañana y salimos porque el día hoy es súper intenso. Primero a despachar varias reuniones en la oficina, aquí con todo el equipo, luego salimos. ¿Hacia dónde? Hoy vamos hacia Valdemoro, pero antes, durante el viaje, teníamos otra reunión. Esta vez la hemos tenido que hacer por videoconferencia, porque no nos daba tiempo hacer la videoconferencia en el despacho y luego salir. Así que el viaje hacia Valdemoro ha sido también en reunión. Y bueno, pues nada, llegamos a Valdemoro, esta es la plaza de Valdemoro, fijaros qué bonita es, y aquí su alcalde Sergio que nos recibe, además iban a guardar un minuto de silencio por una víctima de violencia de género y les hemos acompañado a las 12 en punto. Después hemos visitado, que era lo que veníamos a esta biblioteca, que es la biblioteca municipal de Valdemoro y donde estamos actuando con una obra de casi 300.000 euros en la rehabilitación de toda la fachada y el aislamiento térmico. Y aquí, bueno, pues los técnicos de la obra y la arquitecta municipal explicándonos. Foto de rigor y ahora pasamos a ver la biblioteca, que bueno, pues fijaros qué luz y qué maravilla de sitio para poder estudiar, leer y pasar una buena tarde. Aquí, como veis, pues la arquitecta de Invento nos ha explicado cómo es la construcción de todo el edificio, que como os digo, estamos revestiriendo y esta cristalera norte que hemos estado debatiendo, si tiene que estar enfocada al norte o al sur, en fin. Luego nos hemos ido aquí a la Dirección General de Política Digital. Fijaros, en Gran Vía, al lado del Primar, del HM y del Extradivarius, aquí tenemos a una parte de nuestra competencia, digamos, que es la Dirección General, a mi querido Alberto, que la tengo aquí en Gran Vía 30. Y hemos estado, bueno, pues viendo las nuevas instalaciones con todo el equipazo que tenemos aquí y que está justo, curiosamente, en la misma planta que el diario público, con el que compartimos planta. Y bueno, pues hemos estado aquí reunidos viendo un poco todo y luego nos hemos ido a comer un menú con este caldo gallego estupendo. Y después del menú, pues a trabajar un poquito, porque teníamos en el despacho varios asuntos que ver, que tratar, que firmar. Y hemos estado, bueno, pues gran parte de la tarde, como veis, dale que te pego, no sé por qué me toco tanto la cara, bueno, en fin. Y alguna reunión que hemos tenido aquí con Pepe y Pedro y también Lucía. Luego ya nos hemos ido porque Lucía tenía entreno, como todos los lunes, y aquí hemos estado por la tarde-noche ya, casi ahí charla de rigor del míster y venga, entrenamiento, carrera y a descansar, que mañana es martes, me encantan lunes, pero me gustan más los martes, bye.